En las manos del Maestro ¿Quién de nosotros podría levantar la mano para señalarse como una persona enteramente libre de la presión social? Creo que muy pocas personas podrían alzar su brazo con total seguridad y destacar como una persona con suficiente autocontrol y claridad acerca suyo y de su vida como para que las presiones sociales no la hayan afectado Las presiones que aplicamos sobre los otros comúnmente están adornadas de buenas intenciones Empezamos la vida con la presión de caminar, hablar, correr y aprender a leer en el tiempo promedio obligado y quisiéramos poder exhibir orgullosos a nuestro niño que lo logró en menos de lo habitual Lo llevamos a la escuela y nuestra expectativa es volcada sobre el infante para que nos permita recibir la tan esperada felicitación por contarse entre los primeros cinco de su clase En la medida que van creciendo, la carga impuesta va en aumento sin detenernos a pensar si ella corresponde a las habilidades o deseos de ellos Soñamos con el día de su graduación en el que ellos se reciban como profesionales en un área que consideramos garantice su éxito Aunque tengamos las mejores intenciones al momento de imponer cargas ya sea sobre nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros padres, amigos o cualquier persona de nuestro entorno no deja de ser un asunto nocivo Todas las personas tenemos el derecho de escribir nuestra propia historia con los elementos, capacidades y tiempos necesarios para lograrlo No hay necesidad de sumar a su carga personal la presión de nuestros comentarios Si usted tiene un hijo que aún no tiene novia, no hay necesidad de recordarle la edad a la que usted ya se había comprometido Dele la oportunidad de tomar sus propias decisiones El hecho de ser su hijo no equivale a que deba repetir su patrón de vida o que por el contrario lleve uno diametralmente opuesto Somos orientadores de ellos y claro, procuramos su bien Les aconsejamos, descubrimos su potencial y trabajamos en hacerle entender que puede alcanzar todo lo que se proponga y su nivel de disciplina le permita Pero entregarle un plano detallado de lo que su vida deberá ser nos convierte en personas mezquinas y egoístas Si encontramos a una persona que sufre de obesidad no es necesario recordarle que lo está Seguramente se habrá mirado una y otra vez al espejo y sea precisamente uno de los problemas con los que lidia a diario No hay necesidad de imponer cargas sobre otros tales como ¿Cuándo van a casarse? ¿Cuándo van a tener hijos? ¿Por qué sus hijos se comportan de tal o cual forma? Posiblemente haya quienes deseen tener hijos y clínicamente no puedan o su economía no les permita tener un bebé en el momento por más deseo que tengan de hacerlo Así vamos por la vida, generando presión sobre los otros con nuestros comentarios aludiendo a lo que consideramos que nosotros hacemos bien y por lo tanto los demás deberían repetir nuestras actuaciones ¿Cuándo va a dejar esa persona que le hace daño? Esa pregunta particularmente toca fibras demasiado sensibles porque desconocemos los patrones de crianza los traumas, los abusos de los que cada una de esas personas tanto la víctima como el victimario han sido expuestos La vida tiene un orden para desarrollarse y aunque haya actividades que se desarrollan en un tiempo habitual el no alcanzarlas en ese momento no nos convierte en fracasados o inhábiles Saltar ese orden para poder complacer a los otros y llenar sus expectativas puede convertir nuestros sueños en pesadilla ¿Cuántas personas a diario hacen negocios, se comprometen, se casan o se van de un lugar por la presión que otras ejercen sobre ellas sin importar si estaban listos para hacerlo o si era su deseo siquiera El mismo Señor Jesús hablando al respecto de esa conducta dice en Mateo capítulo 23 verso 4 que ese tipo de personas atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas ¿Conoce gente que lleva vidas desastrosas intentando presionar a otras a vivir ejemplarmente? No estamos para imponer más carga sobre otros No fuimos puestos para juzgar los actos de los demás con ligereza para señalar en lo que están equivocados Fuimos creados para ayudarnos a llevar el peso de manera que seamos quienes proporcionan alivio e infunden ánimo Lo invito a hacer la prueba Antes de exigirle a su hijo los resultados recuérdele lo capaz que lo considera Hágale saber que cuenta con usted para lograrlo sin importar cuántas veces sea necesario intentarlo Dígale que el único a superar es el mismo y que es tan singular que no precisa enfocarse en las destrezas que considera que le faltan sino en las que tiene y espere el desenlace Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros Dios nos entregó dones a cada uno conforme a su capacidad de darle buen uso Nos guarda de enfrentar retos que superen nuestra capacidad Nos recuerda continuamente que sin importar que debamos levantarnos una y otra vez su mano está lista para auxiliarnos No vi a Jesús jamás promover la lapidación de la mujer adúltera y lanzar la primera piedra para que quedara la evidencia de lo que debía pagar por pecadora No vi que le dijera a Mateo la clase de ábaro que era con sus abusos como cobrador de impuestos Ni tampoco leí en ninguna parte que despreciara a la mujer del flujo de sangre que lo tocó siendo considerada inmunda y sacando a relucir su conducta impecable Todo lo contrario Por dondequiera que pasó liberó el peso de todos los que se acercaron a él Distrajo a las personas que querían apedrear a esta mujer escribiendo en el piso y halló la manera de librarla de la muerte no solo física sino espiritual Aceptó de buena gana el deseo de Mateo de cambiar su estilo de vida y fue a la cena que programó con todos los que hacían parte de su particular círculo con el objeto de que también ellos pudieran ser transformados por la enseñanza del evangelio Hizo que la mujer avergonzada por su enfermedad y su apariencia se levantara delante de todos y les contara que ahora ella había sido libre de su inmundicia y ya podía caminar con la frente en alto por las polvorosas calles de su ciudad Podemos tomar el ejemplo de Cristo Podemos seguir tratando de replicar nuestros pensamientos ideales y sueños sobre los demás o podemos mínimamente respetar el hecho de que cada uno tiene una historia singular que contar El hecho de que hayamos podido superar una situación con relativa facilidad en ninguna manera indica que todas las personas tengan que seguir nuestro método También nosotros tenemos áreas sin resolver que para otros fueron pan comido Que Dios nos ayude a ser mucho más conscientes para no imponer cargas sobre los demás y mayormente capaces de no permitir que nadie nos las imponga Oremos ¡Cuán buen ejemplo nos dejaste Señor! De la manera en que debemos conducir nuestras vidas Gracias por habernos hecho con tal singularidad que ninguna de nuestras historias se repiten Así como no lo hacen nuestras huellas digitales Tenemos una historia que contar y unos éxitos logrados que no necesitan ser comparados con los de nadie más sino deben constituirse en un tesoro que resalte la bondad el amor y la protección que nos has brindado Ninguno de tus milagros es idéntico al otro Igual que no lo es un ser humano al otro por más parecido que tenga La diversidad de tu gracia está dispuesta a nuestro favor de manera que pacientemente trabajas en las áreas que cada uno de nosotros precisa para lograr superarlas exitosamente La provisión de cada uno de nosotros es única e irrepetible Las herramientas que cada uno precisa también y el tiempo justo para lograrlo igualmente Joás fue rey a los ocho años y Moisés gobernó tu pueblo a los ochenta ¿Qué mejor muestra de que tus planes no guardan un patrón exacto a seguir? Danos el entendimiento necesario para conocer tus tiempos para nuestras vidas y aún cuando no lo logremos a la primera Sabemos que estarás a nuestro lado para realizar tantos intentos sean necesarios Te adoramos papá Gracias por llevar nuestra carga y darnos el descanso que precisan nuestras almas y la fuerza para continuar En Cristo nuestro gran amor Amén y Amén Si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de cuando subimos una nueva reflexión Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales donde encontrarás contenido exclusivo que podrás compartir con tus familiares y amigos En Facebook podrás encontrar videos cortos con tips sobre temas de familia, parejas, hijos y finanzas Así que te animo a seguirnos en Facebook ya que este contenido no lo publicamos en YouTube Síguenos también en Instagram donde todos los días compartimos una imagen con una frase poderosa para que reflexiones durante el día y la compartas en tus estados Los links de nuestras redes sociales los encontrarás en el primer comentario de este video o en la descripción del video Con ustedes, Julio Espinosa Hasta una próxima oportunidad